Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía del Dr. Raúl González, presidente de la rectora departamental de Balompié, hombre acucioso que viene realizando importantes proyectos para bien pues el deporte aficionado, el deporte de multitudes en nuestro medio. Al respecto se tienen buenos proyectos, esperamos que nos lo cuente porque hay buenas noticias para nuestros futbolistas. Bienvenido doctor, que gusto saludarlo en ese 2020. Muy buenas tardes Almedo, gracias por darnos la oportunidad de entregar esta información. Sí, ahora uno de los proyectos más importantes que veníamos trabajando de tiempo atrás con la Secretaría del Deporte y con el fútbol aficionado en general era tener la posibilidad de traer un técnico que tuviera una experiencia, un recorrido, un bagaje que le aportara más al fútbol aficionado. Hemos tenido unos resultados importantes a nivel nacional, fuimos quintos a nivel nacional en la categoría juvenil masculino, octavos a nivel nacional en la categoría juvenil femenina. Estuvimos a un punto de clasificar a juegos nacionales y con todas las dificultades que habíamos tenido para esta preparación y competencia y afortunadamente esta vez con la continuidad del doctor Ricardo en la Secretaría del Deporte y con los buenos oficios del actual gobernador del doctor John Rojas y su grupo de colaboradores pues es casi un hecho la llegada a Nariño del profesor Néstor Otero como coordinador o manager de las elecciones Nariño para el año 2020. Buena noticia que entrega pues para los seguidores del deporte de multitudes en nuestra capital. Con usted doctor vamos a iniciar la información, seguimos con el tema del fútbol, Deportivo Pasto que alicia su compromiso esta noche frente a la Alianza Petrolera ya concentrado precisamente en Barracameja para lo que será el desarrollo de la jornada correspondiente a la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. El Deportivo Pasto enfrentará en horas de la tarde a Alianza Petrolera en partido válido por la tercera fecha del fútbol profesional colombiano. En la historia de estos enfrentamientos se han disputado 14 partidos entre volcánicos y petroleros de los cuales se han registrado 6 empates, 5 victorias para el equipo pastuso y 3 victorias para la Alianza. Con un total de 16 jugadores el Deportivo Pasto está en tierras petroleras preparando la nómina que seguramente no tendrá variantes significativas, así el técnico Diego Corredor formaría con Diego Martínez en el arco. Los cuatro defensores con Juan Guillermo Arboleda, Gerson Malagón, Francisco Rodríguez y Leonardo Aponte. La primera línea de volantes con Camilo Ayala y Cristian Álvarez más adelantados por los extremos, César Quintero, John Freddy Pajoy y Ray Banega, acompañando a Jason Medina, hombre que será encargado de los goles en el Deportivo Pasto. Es una excelente noticia desde todo punto de vista, un hombre conocedor, un hombre estudioso del fútbol, fue técnico del paso de varios clubes a nivel profesional y que le viene a aportar precisamente las categorías menores en nuestro medio. Sí, claro, esa es la idea. Nosotros estamos muy contentos por la disposición que tiene el profesor Otero de venir aquí a Nariño, una persona de mucho bagaje, inclusive el año pasado nos comentaba que estuvo haciendo un recorrido por Europa en el trabajo de algunos clubes profesionales que en beneficio del fútbol colombiano y esta oportunidad es una oportunidad que nosotros la vemos y llenos de muchas expectativas. Él tiene la ventaja de querer venir aquí a Nariño, que es lo más importante. Se logró un acuerdo de una manera bastante fácil, diría yo, teniendo en cuenta la calidad de persona y profesional que es él y esperemos que ese último pasito que nos falta con Gobernación de Nariño y Secretaría de Deporte para que él esté en nuestro departamento pues se consolide en el transcurso de estos días. Qué bueno, qué bueno, doctor. Vamos a seguir con otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. La Caja de Conversación Familiar de Nariño con Familiar realizará diversas actividades a lo largo de este 2020. El torneo Inter Empresas a nivel departamental y nacional es uno de los máximos certámenes que reunirá a representantes de diferentes locaciones de nuestro país. Igualmente las escuelitas de formación ya arrancaron desde a partir de enero. Se invita a todos los padres de familia para que inscriban a sus niños. Los niños van de enero a diciembre, en los días de lunes, miércoles y viernes en los horarios de la tarde. Los invitamos para que inscriban a sus niños. Las escuelas de formación deportiva también reúnen un número importante de niños y jóvenes los cuales se inclinan a la práctica de diferentes modalidades deportivas. Sí, la escuelita de, como le denominamos, la escuelita de bicicleta sin pedal, igualmente es una escuelita que ha acogido bastante acogida aquí en el departamento y donde hay bastantes niños inscritos. Igualmente los invitamos para que inscriban a sus niños en las edades de dos añitos hasta los diez añitos. Y la novedosa disciplina del Gualbay también tiene su proceso formativo en las instalaciones del Parque Recreacional Infantil, la invitación para que los padres de familia puedan inscribir a sus hijos en los diferentes procesos que coordina la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño en el Parque Infantil. Bueno, y teniendo ya en cuenta el calendario ya futbolístico, el calendario a nivel de compromisos, ¿cuándo arranca en firme la participación de los nuestros, de nuestros seleccionados a nivel federativo? Arrancamos en el mes de abril con dos categorías, la categoría prejuvenil masculina y la categoría infantil femenina. La idea es que el asesoramiento del profesor Otero llegue para el fútbol masculino y para el fútbol femenino. Ya el día de mañana o pasado mañana, una vez se define el tema de contratación, él viajará lo más pronto posible a la ciudad de Pasto para planificar todo el tema de microciclos con los técnicos de estas dos modalidades y arrancar el proceso de selección y preparación. Muchos éxitos, doctor, y estamos pendientes como siempre a través de nuestro canal de toda la referencia a nivel del balompié, la liga que está bien manejada afortunadamente y de los proyectos que se tiene para esa temporada. Muchísimas gracias, muy amables. Muy bien, doctor Raúl González, nuestro invitado hoy en nuestra información deportiva de CNS Noticias, también en la Ciudad de Deportes. Ustedes quedan con más información. Muy amables.